Cuando las dudas llegan a mi mente Y me pregunto ¿Quién soy realmente? Si de repente se agotó la llama Es tu voz La que me llama Reconozco que sin tu gracia no puedo Te necesito para respirar Recuérdame quién soy Yo tu hijo soy Solo tú y yo soy El reflejo de tu amor eterno Recuérdame quién soy Yo tu hijo soy Solo tú y yo soy El reflejo de tu amor eterno Soy tu hijo Aunque todo vaya bien o esté tirado en el piso Soy tu hijo De ti ya no me quiero alejar La tormenta es dura pero sé que conmigo estás Acércate, levántame otra vez Contigo de la mano desaparecer Aprendí que sin ti no puedo estar Siento que me muero si no te puedo abrazar Acércate, levántame otra vez Contigo de la mano desaparecer Aprendí que sin ti no puedo estar Aprendí que sin ti no puedo estar Siento que me muero si no te puedo abrazar Reconozco que sin tu gracia no puedo Te necesito para respirar Recuérdame quién soy Yo tu hijo soy Solo tú y yo soy El reflejo de tu amor eterno Recuérdame quién soy Yo tu hijo soy Solo tú y yo soy El reflejo de tu amor eterno Mi identidad viene de ti No importa lo que digan de mí Lo que importa es lo que piensas tú Enséñame a verme como tú Esta vida no sería vida Si a mi lado no te tengo a ti Recuérdame quién soy Yo tu hijo soy Solo tú y yo soy El reflejo de tu amor eterno Santo Gózera Tu toi Tu toi Tu toi Tu man Santa Gózera Yeah Whoa Oh Oh